con estos incidentes trágicos. Es por eso que decidimos consultar a un experto. Nuestro compañero Jorge Ramos nos tiene en la entrevista con el doctor Félix Torres. Veamos. Así es, Ramón, el doctor Félix Torres, psiquiatra forense y experto en el tema de esquizofrenia, nos visita para despejar muchas dudas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme con nosotros. Y bienvenido al informador. Antes que nada, vamos a describir qué es la esquizofrenia, doctor. Bueno, la causa específica de la esquizofrenia no es conocida, pero se postula que lo que está sucediendo es un desbalance químico en el cerebro que no permite que las células cerebrales se comuniquen de la manera correcta. ¿Y cuáles serían los síntomas que tiene una persona que se puede decir, bueno, esta persona padece de esquizofrenia? Bueno, entre los síntomas de esquizofrenia, los más conocidos serían las alucinaciones, oír voces o ver cosas cuando no hay nadie presente, sentir que lo están persiguiendo, que le quieren hacer daño, la paranoia, un comportamiento errático o un lenguaje incoherente. Serían los síntomas más conocidos. Y sabemos, o sea, que en el caso suyo, por la ética profesional, no puede especificar claramente el caso de esta madre que recientemente mató a su niñita de cuatro años y trató de matar a la otra de seis. Pero, ¿podrían ser síntomas similares el comportamiento de una persona que lleva a este...? Bueno, cuando se está teniendo un proceso psicótico, cuando se está oyendo voces, quizás las voces le están diciendo que se haga daño a sí mismo, que le haga daño a otra persona, así que podría suceder dentro de ese contexto. Ya, ya. ¿Y cuáles son las mejores recomendaciones, doctor, para alguna persona que tiene algún familiar que está viendo que esos son los síntomas de una persona que puede padecer de esquizofrenia? ¿Cuáles son las recomendaciones para estas personas? Bueno, lo que yo les recomiendo a todos mis pacientes es que las enfermedades mentales, sea esquizofrenia, o sea cualquiera de las enfermedades, son una enfermedad como cualquier otra, que necesita cuidado médico. No es nada de debilidad mental, no es nada de que estoy loco, sino que necesita ayuda psiquiátrica y tratamiento con medicamentos. Así que la recomendación sería buscar la ayuda necesaria en una clínica más cercana. Y como sucede mucho con los pacientes de esquizofrenia, quizás no quieren esa ayuda, pero los familiares podrían informarse a través de recursos que hay en la comunidad. Segura, así que tratamiento médico y también... ...de esquizofrenia. Puede controlar los síntomas. La esquizofrenia no es curable. No es curable. Pero puede controlar los síntomas a través de los años. Qué bien, o sea, porque entonces son buenas noticias para las personas que tienen algún familiar que pueda tener esta condición, porque por lo menos entonces puede hacer la vida un poquito más placentera. Claro, y lo que es importante también es que una vez se llega a esa estabilidad, mantener el tratamiento. Mucha gente se siente bien, deja de tomarse los medicamentos, recaen y con cada recaída quizás el nivel de funcionamiento de la persona continúe bajando a través de los años. Doctor, excelente. Muchas gracias por su información y gracias por comparecer al informador. Gracias. Continuamos con más del informador. Muchas gracias. Si conoce a alguien que padezca de esta enfermedad o sufre de esta condición y no sabe dónde acudir, comuníquese con los teléfonos que aparecen en pantalla o ingrese a nuestra página de internet, telemundo47.com, donde tenemos información sobre los síntomas y también recomendaciones. La ciudad de Nueva York arremete contra el virus HIV.